Cordero de Dios Señor, oh Señor, lo grita mi corazón Quisiera Señor, estar más cerca de Ti Que mi adoración, tocara Tu corazón Y es que no puedo vivir, alejado de Ti Señor Quisiera más cerca estar y poderte contemplar, mi Dios Es que no puedo vivir sin Ti, mi Dios Corcero de Dios Corcero de Dios, todo mi amor, me acerco a Ti Te adoro Señor, lo grita mi corazón Quisiera Señor, estar más cerca de Ti Que mi adoración, tocara Tu corazón Y es que no puedo vivir, alejado de Ti Señor Quisiera más cerca estar y poderte contemplar, mi Dios Es que no puedo vivir, alejado de Ti Señor Quisiera más cerca estar y poderte contemplar, mi Dios Es que no puedo vivir sin Ti, mi Dios Y es que no puedo vivir, alejado de Ti Y es que no puedo vivir, alejado de Ti Señor Quisiera más cerca estar y poderte contemplar, mi Dios Es que no puedo vivir, alejado de Ti Y es que no puedo vivir, alejado de Ti Señor Quisiera más cerca estar y poderte contemplar, mi Dios Es que no puedo vivir, alejado de Ti Señor Es que no puedo vivir sin Ti, mi Dios De Ti Señor XA El M� XA Amén.